¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, no olviden que aquí abajo puedes apoyar este canal de Apoya a un Creador, así que abajo está toda la información para que puedas ser parte de este canal. ¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver algo muy interesante en Flashback y les voy a mostrar cómo uso mis tres delays, el A, el B y el C y qué opciones de acá uso o me gusta usar dependiendo el motivo. Generalmente me gusta usar el delay a tiempo en el A y dos corcheas con puntillo, así es como yo la verdad lo uso. Siempre uso el modo delay, el looper la verdad en vivo no lo uso. Cuando puedo conectar en estéreo el delay a tiempo me encanta que sea el ping pong delay, pero si veo que no puedo conectar estéreo uso el tape, el tape es un delay de cinta, ping pong delay es un delay en donde te suena la repetición en los dos lados. Vamos a hacer la prueba, vamos a prender el A, vamos a colocar delay a tiempo que es arriba, voy a dejar un feedback de más o menos todas las doce, tap tempo un, dos y voy a dejar el tape, el tape suena de la siguiente manera, si ven, un delay muy normal, cambio, si yo cambio a ping pong, volvemos a darle todos los parámetros igual, un, dos, suena a un lado, si ven, un, dos, tres, cuatro, si ven, suena a la izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, si ven, este es el famoso ping pong delay, entonces, como les decía, si puedo conectar estéreo, como estoy ahorita, uso este para canciones, digamos, como, digamos, esta que es increíble de Emil San Marcos. Pues me gusta eso que hace, también me gusta para los solos, y ya lo que hago es bajarle un poco al feedback y al delay. La verdad, siento que suena bastante bien este, y este es el que yo uso siempre a tiempo, entonces, ustedes ya saben que es lo que tienen que hacer, si a ustedes les gustó, ya sea el ping pong o el tape, en este caso vamos a probar el tape, lo mismo, para solos, o bueno, para la misma canción, increíble. Como ven, no suena mal, pero suena mucho más chévere en el ping pong delay, la verdad. Entonces, ese es el que yo uso, ya ustedes saben, si les gusta este parámetro, lo que hacen es, mantienen oprimido el A, esperan, y ya quedó guardado. ¿Listo? Aquí suena. Quedó guardado con el tape, porque eso fue lo que le dejé. El segundo, yo uso un delay a corchear con puntillo, pero lento. Este me gusta para ambientes, entonces uso el Space, que es este que está acá. Lo uso a corchear con puntillo, o sea, lo dejo en la mitad. Vamos a dejarlo aquí a casi a las 12. Este es el tap tempo que nos da, y lo uso para canciones que sean muy lentas. Si se dan cuenta, si yo le subo un poco al feedback, el ambiente del delay lo supera. Si ven, como que hace ese shh, se queda como una línea ahí. Obviamente, como yo tengo una reverb, no mezclo mucho el feedback, pero me gusta como suena ese delay para canciones lentas. Digamos, como la canción de Que se abre el cielo de Christine Declado. Sin reverb, sonaría así. Sí, suena bastante bien. Obviamente, ya cuando le agregamos una reverb, pues suena mucho mejor. Aquí ya le estamos agregando una reverb, pero pues bueno, este es el que yo uso. Obviamente, dependiendo qué tan duro quiero las repeticiones. ¿Sí? Digamos, en este caso, casi siempre uso esta repetición. El feedback lo uso un poquito abajo, que la primera repetición se escuche más que las otras. Si se dan cuenta, que ya la segunda desaparece. Por lo general, quiero que se escuche más la primera, es la que me interesa. ¿Por qué lo ideal es que se escuche más la primera repetición? Porque si haces que se escuchen más las otras, se alarga mucho el delay y pues ya empieza a chocar con las notas. Se alarga mucho más. Cambio si lo acortamos. Esa es como la idea. Acuérdense que el feedback es para alargar el delay. El delay level es para que suene más duro el delay. O las repeticiones suenen más duro. Este es mi segundo preset, llamémoslo así, del flashback. Lo que hago es guardarlo. Y ya. Y vamos con el tercero y último, que es el delay acorchada con puntillo. Para canción rápida. El que me gusta hartísimo de acá es el 2290 con modulación. No me pregunten por qué, me gusta mucho el sonido que da. Vamos a ponerle un acorchada con puntillo, que es el de la mitad. Vamos a dejarlo todo a la mitad. Y vamos a hacer una canción rápida. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, el delay acorchada con puntillo también es más o menos similar. El delay level es un poquito más arriba. El feedback no tan abajo, pero sí un poco menos de las 12. Esa es como la idea. Me gusta mucho como suena este delay. Y me gusta para rítmicas. Esto es como para una melodía, digamos como un Te doy Gloria, el intro. Cierto, pero si quiero hacer el coro y Te doy Gloria, ya suena muy duro. Aunque suena muy bien, pero la idea es que sea un poquito más abajo. Pues así, la verdad, suena bastante bien. Incluso para una canción, Osana, Osana, yo tengo el delay level un poco más arriba. Pero para el coro, si lo tengo un poquito más abajo. Cierto? Para ya, digamos, el solo. Obviamente así suena mucho más chévere este delay. Me encanta este. Entonces, acuérdense. Aquí uso el tape si estoy saliendo en mono o el ping pong si estoy saliendo en estéreo. Aquí, independientemente de que salga el mono estéreo, uso el space para un corcho a puntillo lento. Y aquí el último. Es un corcho a puntillo para unas canciones rápidas. Y uso el 2290 con modulación. Me gusta mucho como suena. Y eso es lo que prácticamente tengo en este pedal. Espero les haya servido, les haya gustado. Y dejen aquí en los comentarios si ustedes tienen este pedal y si les funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!